Tu experiencia carcelaria o tu experiencia privada de la libertad, ¿cómo fue y qué aprendiste? Lo aproveché bastante el tiempo solo para pensar, para volver a reiterarme mis ideas, mis proyectos y juntar fuerza al momento que vuelva a estar acá, ¿no? Me sirvió bastante, me sirvió bastante. ¿Te inspiró? Sí, sí, me volví a inspirar, me di cuenta de la gente que estuvo, de la que no, y tampoco tenemos un odio con la que no estuvo o la que me quiso generar el daño totalmente. Yo trato de estar para mi gente y para mí sobre todo, ¿no? Eso es lo que hay que pensar. ¿Con tu ex mujer, cómo fue la relación mientras estuviste a prueba de la libertad? Normal, ¿no? Va, normal de lo que era, siguió siendo así. Creo que antes de ir preso estábamos medio peleados de la relación, ¿no? Aunque no estábamos juntos, no nos queríamos hablar, pero no tenemos que hablar igual por nuestra hija. Pero no, fue, me visitó todo. O sea, uno se olvida de cualquier problema que exista en esas situaciones, porque son las personas en las que confiás y las que están siempre. Aunque no ha sido la única que me ha ido a visitar, pero sé que siempre puedo contar con ella. ¿Cuántas veces estuviste enamorado en tu vida? Una. ¿De Tamara? Sí. ¿Y ella lo sabe eso, que fue su único amor? Sí, siempre lo dije. ¿Se viste enamorado de ella? Eh, no, no estoy enamorado por temas así, pero tengo gran amor por ella, obvio. O sea, la seguís amando aunque no estés enamorado. Claro, eso siempre, voy a esperar que le vaya bien siempre, que nadie le haga mal y que ella sea feliz. Bueno, ahora estás en pareja, o por lo menos estás conociendo a alguien. Ahí sí, estoy con una compañera bastante rutinaria. ¿Tiene exclusividad? Sí. ¿Sos un hombre fiel? Cuando me pongo las pilas, sí. ¿Y ahora cómo estás con las pilas? ¿Cargadas? Siendo fiel a mí, a pleno, ahí enfocándome más que nada. ¿Siendo fiel a vos? Porque me descarté un poquito de la jode, de todo eso, entonces estoy curtiendo un mambo más tranquilo, que me quedo con una compañera en casa y hago las cosas que hay que hacer. Perfecto. ¿Hablaste con Wanda? Sí, ayer. Y contame algo de la charla, cómo está, cómo está su salud. Hablábamos, se la anotó bastante bien, estaba haciendo música, por lo que sé que me envió fotos, hicimos videollamadas, estaba con unos amigos míos, una pareja amiga, y estuvimos a punto de salir a bailar, algo así, pero no lo hicimos. ¿Se van a ver? Seguro la veo mañana o pasado. ¿Qué van a hacer, van a salir a bailar o a comer o ya planificaron algo? Pienso yo que va a estar ahí presente, ¿no? Porque me invitó al lanzamiento de su nuevo tema. Elegante siempre tiene tema, ¿eh? Siempre. Bueno. Y esta novia nueva que se llama Candelaria se ha provocado los celos de Tamara Báez, injustamente, porque ella habló mal de ella. Igual Tamara tiene novio. Y la conoce, por eso. No entiendo cuál es el punto ahí en esa relación, porque está la nena, está Jamaica. Bueno, y ahora Wanda, Wanda que llegó a la Argentina y va a presentar su tema, que bueno, que lo grabó en la favela de Brasil. Un bicho pego. Lo presenta mañana. Un bicho pego.